¡Au! ¡Au! Tiene... pero si yo tengo dinero, vale No vas a tener... Voy a comprar las dobles armas Etc Me asustaste animal Que haces en mi espalda De verdad necesito un privilegio animal Y vos privilegio ponete el de vago Estoy pero otro Ah no entonces para vos no hay otro Mucho de santa, santa Santa flow A la mierda Yeah man, come on Let's go Demon 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 como soy No si era lindo soy Tu entiendes una mirada Ehh Acá tengo Fuck you bitches Ehh Fuck you Porque nadie habla cuando estamos nosotros Insultar a los espécimen Ven ven, sigamos a santa flow No sabe la estrategia Como se dice santa flow en inglés Ehm Que es santa flow no Ehh Que estamos afuera Vos protegeme, vos protegeme Yo rompo Pero donde estas Ehh Ehh me voy Ehh jajaja te mataron wey te vi como te mataron valeee ay bueno voy a ver tu cuerpo muerto demue yo estoy en la puerta anda conmigo que mala gente los que nos encerraron aca ahi esta ahorita mamano por cerraron cerraron la cara nos mataron asesinos hipócritas necesitar más que es como una lanza cañones lanza cañones lanza cañones bueno que lanza como bombas bueno ahi esta jajaja 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 mataron a una santa como como valen que pero porque te casas porque no hablas pero vealo lo tiene ahi animal no huyas matalo cobarde matalo ten huevos s***** joder tío ostia ostia tío noo no tío otra vez wey otra vez y aspegente demon demon pera 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 si si cerra cerra bien bien al menos de algo inteligente hay demon 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 cuando se abre una puerta cuando se esté por romper la zona ahí de nada algo que va ese se demoró a estar ahí vale pero este animal que está la mataron ajá si que interesante animales vale como salió ayuda ayuda vale se va corriendo y va detrás está con todo con un poco de amigos el agua está muerto de este tipo mate ese tipo venga me vale me vengues tu madre que le dio a mirar cita mira casi acá porque vea dónde está la luz vamos 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 si si ya se sacaste el crin shot si 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 ya estoy muerto no voy a sacar tu puta desecho salí en negro no puedo creerlo bueno se critiquen mi vida por una foto que no salió vale de ver una mala p*** quería un arma agachate agachate al lado de este men así ponete al lado como me agacho con control animal animal no en serio demon es con si animal cual control no yo lo tengo con control bueno vos ponete pegadito a él no es el pp del pp mírame que no dejar correr más un grave que fue su turno un bichito todo el aso está oía para vos el gato un 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 ¡Gracias!